Hola a todos, ¿qué tal? Aquí os traigo una nueva sección, se va a llamar Cineblog y en ella lo que voy a hacer es hablar, o mejor dicho, dar mi opinión, mi crítica sobre las películas que vaya viendo durante el año he de decir por otra parte que no serán pocas, puesto que soy bastante cinéfilo y me traigo todas las películas habidas y por haber y bueno, hoy os voy a traer mi crítica o mi opinión sobre la película Jojo, La Venganza, la cual han estrenado hoy y bueno, he de decir que he ido a verla sin haber visto la primera parte pero bueno, no tiene mucha importancia, puesto que es una de esas películas que llamo yo Palomiteras, las cuales es simplemente, no pienses, siéntate entretente, disfruta con los efectos especiales, con las peleas con los muertos, con las explosiones que hay, es una película donde hay bastante acción la verdad, tal y como esperaba, tiene un buen reparto sale The Rock, gran actor, aunque la han cagado muchísimo con la voz que la han puesto, el doblador es pésimo la verdad también sale Channing o Chan Tatum, como se llame que es el protagonista de películas como Stea Pab o The Fighting, entre otras gran actor también sale también el rey escorpión de la momia sale ahí también haciendo su papel Bruce Willis, como no, gran actor donde los haya también pasan los años y el hombre sigue igual me encanta como actúa, la verdad lo hace muy bien bueno, qué decir de la película, ¿no? en resumidas cuentas es un poco lo que esperamos y lo de siempre el cuento de siempre, que es, bueno, los buenos contra los malos en esta ocasión los Yao Yao tienen que detener al comandante Cobra el cual quiere apoderarse del mundo, quiere hacerse con todo, la verdad la lía o la intentaría el parda pero como siempre Yao Yao lo evita y bueno, en mi opinión, yo del 1 al 10 le pongo un 6,5 o 7 a la película la verdad, la recomiendo que la veáis si puede ser ir al cine, no la veáis en casa porque ya sabéis que este tipo de películas con tantos efectos, tanta acción y tanto barullo no se disfrutan bien, hay que verla en buena calidad y bueno, esta es mi opinión es una película corta, no llega a las 2 horas pero bueno, ya os digo, os entretendrá, os tendrá enganchados a la pantalla en todo momento y bueno, si queréis pasar un buen rato, pues bueno, no está nada mal la película esta es un poco mi crítica, espero que os haya gustado si queréis que haga alguna crítica o alguna opinión de alguna película en especial ponédmelo en los comentarios a poder ser películas actuales que son las que veo, la verdad, no suelo ver películas antiguas y bueno, si la he visto o si puedo verla pues daré mi opinión y así os recomendaré ver la película así que nada, espero que os haya gustado un saludo y gracias gracias gracias